Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Voy a hacer una prueba del script room que vamos a hacer con BitBlock. Yo no creo que se vayan a meter, a ver nuestros vídeos para copiarnos, ¿vale? Pero si se meten, ya este no lo pueden hacer, porque se les ve que está copiando y nosotros hemos empezado antes. Y si nos dicen algo, mirad, aquí están los vídeos, mirad cuando empezamos a hacerlo. Esta gente nos ha copiado, tristemente. No, no nos hemos copiado. Sí, sí. Entonces voy a crear una carpeta que se llame escape room. Si se os ocurre algo mejor que Spiderman. Y voy a crear un documento que va a ser un BitBlock. No hagáis nada ahora, no lo hacéis ustedes. Este es muy fácil, porque solo tiene la placa. La placa. Esta no. La Zoom Core 2.0. Y solo tiene el LED. Ya iremos poniendo más cosas. Lo voy a poner en el 2, ¿vale? ¿Sabéis cómo lo tenéis que conectar? El negro con el negro. Ya está. Si lo ponéis al revés, no va a funcionar. ¿Vale? Ya está. Ya está. Esto es el montaje. Y ahora el código es muy fácil. El código es. Tiene que generar. Tiene que encender el LED. Y apagarlo una vez. Entonces puedo poner un bucle. ¿Vale? Mientras repetir cuántas veces. Primero, ¿cuál es el primer número primo? ¿Uno es primo? ¿Uno es primo sí o no? Vamos a buscar. ¿Uno es primo? No es primo porque solo tiene un divisor. Para que sea primo tiene que ser divisible entre sí mismo y la unidad. Según esa definición sí es primo porque es difícil entre sí mismo que es 1, 1 entre 1, 1 y la unidad que es 1. Pero los matemáticos dicen que no. Ya está. Tenemos que empezar en el 2. Yo creo que cuando repetí dos veces. Componente, encender el LED. Vamos a hacer una pausa pequeña. ¿Vale? Y luego duplico esto y apago el LED. Y me espero lo mismo. Entonces yo creo que la gente se dará cuenta de que lo hemos hecho dos veces. ¿O no? ¿Qué creéis? Luego hago una pausa más grande. ¿Qué pausa pongo entre dos números? ¿Cómo? Y ahora el resto es muy fácil porque es duplicar esto y ponerlo. ¿Cuántas veces? Tres. ¿Vale? Aquí he puesto 5.000. ¿Cuánto tiempo pongo de pausa? Entre dos números. ¿2.000? Dos segundos, por ejemplo. Esto hay que probarlo ahora. Y lo vamos a probar con gente también. Yo creo que a cualquier persona medianamente inteligente, en cuanto vea que son el 2, el 3 y el 5 va a decir si son los números primos. Pero vamos, lo tengo en los pies. Pero como van a ir niños, va a ir gente de muchos sitios, pues a lo mejor tenemos que poner más números. ¿Vale? Pero eso ya es cuestión de ver cuando lo vayamos a hacer y con los compañeros que los probemos. Mañana esta gente no viene, ¿no? Podemos seguir con esto. ¿Sí o no? Claro. Tú vale, no, porque tú no tienes clase conmigo. Vamos a probarlo, ¿vale? Lo vamos a cargar. Dos, tres, cinco, siete. Le voy a dar... Compilar. Esto, la programación es muy simple, pero es lo que hay. Yo lo tengo que encender. Y ahora lo subo, ¿vale? Veníos para acá a ver cómo va esto. Me voy a quedar así, oye. Quizá un poquito más rápido. ¿Cómo lo veis? Mira, voy a hacer una cosa para complicarlo un poco y para que aprendáis un concepto nuevo, ¿vale? Voy a crear dos variables globales. Una va a ser... Declarar variable. Pausa lenta. Que va a ser la pausa entre dos números. Que va a valer... Vamos a poner dos segundos. ¿Vale? Y luego vamos a declarar otra variable, que sea pausa rápida. La pausa entre dos... Que va a ser... De lo que nosotros la pongamos. Vamos a poner un poquito menos. Vamos a poner... 300. A lo mejor es muy rápido, pero bueno. Y entonces aquí, en vez de poner esto, voy a ir poniendo... Aquí, la pausa que yo quiero poner. No me diga que no me deja. Espérate. ¿Cómo no me va a dejar? Estoy flipando, tío. Estoy flipando. ¿Cómo no voy a poder poner una variable aquí? No puedo. Oh, qué fuerte me parece, tío. Esto es un fallo. Esto no puede ser. Esto no... O sea, que yo no puedo hacer cierto tipo de cosas. No puedo meterla. Pues un rollo, porque... ¿Qué? No se puede programar con un código. Espérate. A eso iba ahora. Bueno, este va bien. Ahora lo arreglamos con código. Ya que aquí no podemos. Lo arreglamos con código. Pero el rollo es que ahora, cada vez que quiero cambiar la pausa, lo tengo que cambiar una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho veces. Si tengo una variable, cambio la variable una vez. Acabo. Ya lo cambio una vez. Ya está. Bueno, vale. Vamos a poner aquí... ¿Cuánto pone? Vamos a poner 350. A ver si no es muy rápido. Pero imagínate lo que me ahorro yo de tiempo. Otra cosa se me acaba de ocurrir, pero eso ahora mismo no lo quiero explicar. ¿Vale? Vamos al próximo día. Pues podemos hacer una función. Con una función sí se podría hacer. A ver si es muy rápido y muy lento. A ver si es muy rápido y muy lento. No.